Obesidad Es el tema que voy a hablar hoy Obesidad Asperger Me ha dicho mucha gente Algunos en comentarios Otros en persona Estás gordo Y cierto, he de reconocerlo He subido de peso los últimos meses Y además bastante Unos 3 kilos Si me canso Me fatigo A veces hablo Me afano Intentaré bajarlo He estado años Para bajar a un peso Para mí Aceptable Y para mí un peso aceptable En fin Bueno, se me ve, ¿no? Hay alguna camisa que se me... Hombre, no estoy gordo, gordo, gordo No tengo barriga Pero sí peso 103 kilos cuando yo estoy Estaba bien con 100 O 99, ¿no? Yo soy un tío grande Eh... No sirve de referencia Cuando estas básculas Que pusieron un tipo En los supermercados Son los cerros comerciales Que... Pesabas X Y te llamaba gordo Dependiendo lo que me dieras A ver, yo con... Con 99 Estoy... Delgado He tenido 97 La vez que menos Cuando me empate Nueva York Porque no tenía dinero Para... Eh... Bueno, tenía... Me saqué el bonómetro Eh... Y... Durante la pandemia Y demás Pues... El no salir a pasear Eh... Pues llevó a que engordarse Soy autista Asperger Asperger Y... Tenemos dos cosas en contra La ansiedad Y la depresión El que... Haya gente que diga Para criticar a una persona Me lo han dicho por redes sociales Internet Que me ven gordo Pues me deprime Si me deprime Como más Entonces estoy más gordo Eh... Hay cosas que me afectan En el entorno Pues que alguien Me ataque Que Youtube No me monetice Que me desmoneticen Todo el canal Cuando tenía todos los vídeos Desmonetizados Revisados manualmente Y de repente Me los pongan en esto Que me dejen El canal sin visibilidad Que me suban a la luz El IPC Que gane menos Que... Un ayuntamiento No se me anuncie Eh... O que se me anuncie Y no me pague Lo que me debe Y me tarde dos años En pagarme las facturas Mientras yo tengo que afrontar el IVA O sea... Hay un montón de cosas En mi vida personal Que me crean ansiedad Que me ven a la Guardia Civil Porque no llevaba la mascarilla En mitad de la calle Y... Era obligatoria Y le decían No, que tengo una excepción Pero... Eh... No me sirve nada lo que me digas Te voy a proponer para sanción Y... Y... Y tienes que recurrir Y... Y presentar un recurso Ir a correos A hacer cola Cuando te caigas ansiedad A hacer colas Que te encuentres en la gente Que te mira raro Porque... Aunque mantenga la distancia De seguridad con ellos Y vayas por otro lado de la calle Y dicen... Eh... Ese no lleva mascarilla Porque la tengo que llevar yo Esto me pasó hace meses Ahora ya no es obligatoria Luego ya se quitó la calle Y ahora ya se ha quitado Hasta los interiores Pero toda esta serie de cosas Eh... Generan ansiedad Y tensión Luego alguien que me critique Alguien que me moleste Alguien que no No, mira que me cuesta dormir Que me pongan música Que me hagan ruido Que me vengan máquinas A trabajar en la calle Y... En fin Hay cosas... Un montón de cosas Que afectan Y alteran la conducta Y si alteran la conducta A una persona normal Imaginaros con un Asperger Tengo... Dos conocidos en... Tengo un grupo de WhatsApp No he aguantado nunca Los grupos de WhatsApp Ya os lo dije una vez En este canal Hablando de... Pues de que no cojo el teléfono En otra de mis vídeos Y... Bueno, en este como solo Somos dos personas Y no hablamos ninguno De los tres casi nunca Eh... Pues... Sigo del grupo Los demás los he dejado Y el otro pues... Macoco Hola Saludos Es gordito como yo Bueno... Es más que yo A ver... Y una de las cosas esta Es... Eh... Lo que os está diciendo Por nuestra condición Las cosas nos afectan más Nos afectan más Y nos crean ansiedad Nos crean ansiedad Y una de las cosas Para quitar la ansiedad Es comer Y... Si yo encima Me deprimo Y no salgo a pasear Junto dos cosas No hacer ejercicio Con picar chocolate de la nevera Y entonces engordo más Y si... Engordo más Por todas las cosas que me pasan Y me afectan Crisis económica Subida de la cesta de la compra 9,8% del IPC Menos ingresos Me sube la luz Me han duplicado la factura Me sube el diésel Y... Y todas las circunstancias sociales Me afectan más Afectan estas cosas a todo el mundo O sea... Imaginad eso a una persona Que ya le afecta cualquier cosita De por sí más Porque somos más hipersensibles Pero... Ya os lo dije con la ropa Ya os lo he dicho con la... Luminosidad Brillos, reflejos, etc. Ya os lo dije con el oído Hay gente... Niños a los que les molesta ciertos tejidos Y no pueden llevar ciertas puntas de vestir Y hay gente incluso que no puede comer ciertos alimentos Elaborados de cierta manera ¿Por qué hipersensibilidad? No Eh... Bueno... ¿A qué iba hoy el vídeo? Pues esto Eh... Que si ya tenemos un montón Y una serie de problemas De... Y esto está igual de mal que peor Pero para mí Que para otra gente Que la llaman gorda Creo que te debes de pensar en la gente Que igual Hay gente que tiene un problema De metabolismo Hay gente que tiene un problema endocrino O hay gente que no tiene ningún problema De... De... De ningún tipo Pero come más porque se refugia Porque está deprimida Porque le atacan en el colegio Porque le hacen bullying Porque justamente Pesa un kilo de más Y no es el estereotipo De que salgan Con el filtro de... Eh... Facebook o Twitter Que salga muy guapa Entonces alguien en el colegio En el instituto Le llamó gorda Porque pesaba un kilo Entonces la deprimis Deprimis a esa persona Y come más En vez de arreglar el problema Lo agravamos Y yo espero hacer caminatas De cinco kilómetros Cada día En mis vacaciones En playa Y bajar por lo menos Hasta ciento un kilos O sea perder dos Tampoco me... Pero... Yo noto mucho la diferencia A ciento uno Quinientos estoy bien Y a ciento dos no Y es... Y me cuesta muchísimo Volver a... A los ciento uno Quinientos Y a ver... Y comer mucho no como O sea... Yo como... Un huevo frito para racionar Pero he de reconocer Que soy muy goloso Me gusta el dulce O sea... Los pasteles... Tampoco es que coma pasteles todos los días Pero igual te desayuno Una magdalena O dos Y un fin de semana Una tostada con mantequilla Y mermelada Y claro... Mantequilla más mermelada Eh... Picoteo Una pastilla de chocolate Eh... Me aburro viendo la peli Y comes unas patatas fritas Y no sales a pasear Pues... Al final todo se acumula No sales Pues porque no tienes amigos Porque no... Tienes... Trato social Porque no... O sea... Hay un montón de cosas Yo antes iba al cine Para salir de casa Pero me obligaron a poner mascarilla En el cine Entonces dejé de ir al cine En nadie Ninguna cadena de cines Me dio... Permiso para entrar Y pedí No sé si era una cinesa o... Bueno... En Ponferrada hay unos Que les escribí una carta por Facebook Y me dijeron que no Que no podía entrar Justamente me dijeron que no Que no podía entrar Siendo autista Asperger Por la excepción de mascarilla Y sin embargo Al principio dejaban entrar la gente Normal Sin mascarilla Claro... Para comer las palomitas Y beber el refresco Tú si comías las palomitas Fijaros que hipócrita es la sociedad O sea... Tú... Tenías obligación de llevar mascarilla Y... Pero que te comprabas Unas palomitas y un refresco Y podías estar en el cine Viendo la película Tan alertamente Y no tenías ningún problema Yo que tenía el problema Que me generaba ansiedad Tenía la excepción médica Y... Me dijeron que no podía entrar Bueno... Pues hasta aquí el vídeo de hoy Que no os riáis No hagáis bullying No hagáis mobbing Eh... Y que igual la gente Está gorda Porque tiene un problema de ansiedad Y que si encima Le hacéis una crítica Y le sobran dos gramos A lo mejor te parece a ti Que no es la tía esbelta Estupenda Que tiene que tener el cuerpo perfecto De la Tom Model Retocada en Photoshop O con los filtros de Instagram O estas cosas que subís Y la creáis un complejo Igual la de Primis Y para... Su... El... El chocolate tiene... Genera... Endorfinas Endorotonina Yo lo científico no soy Pero son unas sustancias Que te hace sentir eufórico Y mejor... Yo por eso como chocolate Cuando me siento depre Y claro Comes chocolate Engordas Y si... Si... La pones depre Porque le... Le sobra un gramo O te parece a ti Que igual no le sobra nada Porque igual está esa chica bien La pones depre Y entonces come más Porque se pone depre Y engorda más Igual estás agravando un problema Que... Si tuvieses ahorrado su... El comentario ese... Despectivo Que muchas veces... Haces sin darte cuenta En redes sociales Eh... Que bien nos iría a los demás Muy buenos días Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir viendo más vídeos como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like